¿Cómo se presenta el aprendizaje? Para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus conocimientos, a construir sus conocimientos, a desarrollar competencias y aprendizajes. En sí mismas las piezas de aprendizaje encapsulan los contenidos determinados de un curso. Entonces, bueno, nosotros al desarrollar piezas de contenido retromamos, entre otros elementos que ya hemos visto, unos principios que nos parecieron muy interesantes que fueron planteados por la BBC, particularmente por Tom Luzmo, que fue parte de un, no sé si todavía existe el proyecto porque es del 2007. El Instituto de Anatomía es un sitio que desarrollaron en Argentina para enseñar el estudio de los gestos en los actores, pero resulta que tiene una, va enseñando como por capas, ¿no? Y esta capa es, ya, ya, ya descubrí el profesor. Bueno, este, página que crearon precisamente para enseñarles a los alumnos de actuación, la mímica, los gestos, pero es todo un estudio anatómico. Entonces, está muy bonito porque viene descubriendo de capa por capa cómo se gesticula, por ejemplo, la sonrisa, el asombro, la tristeza, etc.